Hoy he decidido que os voy a enseñar a hacer unos polos de chocolate. Pero no unos polos de chocolate cualquiera, los polos de chocolate que para mí marcaron mi infancia. Unos polos cremosos que saben realmente a cacao y que yo le voy a añadir un toque muy especial. Una punta de picante. Ahora que llega el verano me encanta porque buscamos recetas fresquitas y recetas que no nos lleven mucho tiempo. Esta que os traigo hoy es precisamente fresquita y además no nos va a llevar nada de tiempo. Se trata de unos polos de chocolate que a mí me gustan mucho sobre todo por lo fáciles que son de hacer y por lo bien que quedan luego. Son unos polos muy sencillos que además podemos tunear como nosotros queramos y que tienen la facilidad de que si no nos gusta por ejemplo el chocolate con chile como los vamos a hacer hoy, los podemos hacer con flor de sal, con fresas o con lo que tengamos a mano. Lo primero que vamos a hacer es empezar a calentar la leche. Puede ser una mezcla entre leche y nata o leche y leche evaporada. Os voy a poner como siempre todas las cantidades aquí en la descripción. Yo voy a poner prácticamente todo en un cazo. Y este poco de leche que me queda aquí lo voy a meter en la maicena que tengo por aquí para que se disuelva y se diluya bien. Y la leche tiene que estar fría, no puede estar caliente ni nada por el estilo. Y mezclamos todo muy bien para disolver bien la maicena. ¿Por qué le estamos metiendo aquí maicena? ¿En los polos? Porque diréis, claro, maicena exactamente ¿para qué? Si son unos polos de chocolate o unos polos de cacao. Pues la maicena es para aportar cremosidad una vez que estén congeladas. No sé si lo sabéis pero igual que en los coches, en las recetas hay anticongelantes. Y en este caso los anticongelantes más conocidos son por un lado la miel, por otro lado el huevo o la yema de huevo porque es una grasa, y finalmente el alcohol, son tres anticongelantes o que retrasan la congelación, que permiten sobre todo que los helados queden mucho más cremosos. Nosotros hoy lo vamos a hacer con este poco de maicena para que quede mucha más cremosa aquí la mezcla y luego cuando congele también quede mucho mejor. Y vamos a infusionar nuestra leche que está en el cazo, que como os he dicho al principio podría ser una mezcla entre leche y nata o leche y leche evaporada. Vamos a infusionarlo con un poco de vainilla. Yo la vainilla que tengo hoy es una vaina de vainilla directamente. Estas las abrimos, sacamos las semillas y una vez que ya hayamos utilizado las semillas, esto lo guardamos para infusionar por ejemplo la nata o la leche que traigo hoy. Pero podríais utilizar sin problema esencia o extracto de vainilla. Lo metemos dentro y dejamos que vaya infusionando. Pero como nos gusta mucho aprovechar el tiempo, mientras va infusionando lo suyo sería que estuviese aquí 10 minutitos a fuego lento, que empiece a hervir, que luego lo bajásemos y que se enfriase, se templase. Nosotros lo vamos a hacer todo del tirón. Entonces aquí junto con la vainilla vamos a poner ya el azúcar. Yo aquí estoy poniendo azúcar normal, repito, podría ser perfectamente miel. Vamos a mezclar un poco. El cacao en polvo también, un cacao desgrasado y que no tiene ningún tipo de azúcar, cacao puro. Y en el caso del azúcar tenéis que tener en cuenta, muy importante, que la temperatura aquí juega bastante con el sabor. Cuando nosotros congelamos todo lo que parece dulce se vuelve menos dulce. Entonces tenemos que tener eso en cuenta a la hora de poner azúcar, ¿vale? Poner un poquito más. ¿Por qué creéis que los helados llevan tanto azúcar? Porque realmente el frío hace que no notemos tanto el sabor dulce. Mezclamos esto bien hasta que esté bien, bien, bien homogéneo. Y una vez que esté caliente, que nosotros vemos que esto empieza a calentar, le ponemos el resto de la leche con la maicena. Y dejamos que hierva sin dejar de remover. Por aquí tengo unos moldes. Estos moldes que me he traído aquí es un molde de helado, es un molde de polo. Me gusta mucho porque son de silicona, los podéis encontrar ya en cualquier sitio, en tiendas de cocina, en Amazon mismo los tenéis. Os dejaré si queréis el enlace de Amazon por si queréis pillarlos. Y es un molde que funciona muy, muy, muy bien. Tanto estos como los que son individuales, yo los recomiendo muchísimo porque os van a funcionar muy bien. Estos moldes están pensados para que le metamos unos palillos. Son estos de aquí que veis. La verdad es que son unos palillos que ya podemos conseguir en cualquier sitio. También os dejo abajo el enlace a Amazon. Y que se introducen aquí dentro. Entonces, simplemente vertemos nuestra mezcla de chocolate y ya lo tendríamos. Espectacular. Parece que tenemos aquí lo que hemos hecho ha sido un chocolate a la taza, realmente. Porque tenemos la maicena, tenemos el cacao, tenemos el azúcar. Lo hemos mezclado todo y aquí tenemos nuestro chocolate a la taza. Este chocolate, que veis aquí que ya tiene una textura buenísima, es la base de nuestro lado. Y a este chocolate le voy a añadir un poco de guindilla en polvo. El gran secreto de estos polos, para que luego piquen un poco cuando nos los estamos tomando. Si van a ser para niños, obviamos este paso. Esto es la guerra. ¡A matar! Ángela, ¿tenemos almas? Almas, yo veo aquí unas cuantas, que las pobres se van a ir directas. ¡Ja, ja, ja! Si noten los cristales de sal, porque si no os va a quedar como un chocolate ahí salado, un poco raro. Entonces, para los de fresa, los vamos a hacer todos de fresa igualmente, aunque lleven guindilla. Lo que voy a hacer va a ser poner una lámina de fresa debajo de cada uno de los polos, en la base. Para que luego, cuando pongamos el chocolate encima, se quede la fresa pegada. Y luego, cuando nos comamos el polo, pues esté directamente la lámina de fresa. Así que cogemos nuestra fresa, cortamos así unas láminas finas. Y ponemos, como os decía, debajo de cada uno, una lámina de fresa. Esto luego queda muy guay. Y ahora, con la ayuda de una cuchara, porque los polos son pequeños, vamos a ir vertiendo poco a poco nuestra crema de chocolate. Vemos que han podido quedar algunos grumos, pero es totalmente normal, no pasa nada. ¿Veis que quedan como una especie de natillas de chocolate? Fíjate, muy importante ahora también, otro truco que os doy para los polos, es, con un dedo, empezar a alinear de nuevo los palillos, para que el palo nos quede en el centro del helado, si no nos quedará debajo. Y una vez que los tenemos, nos los llevamos directamente al congelador. Aquí va el truco, ¿queréis hacerlos con flor de sal? Llevarlos al congelador. Una vez que estén en el congelador más o menos una hora o así, que estén semi-congelados, le ponemos en ese momento la flor de sal por encima. ¿Por qué? Si se la ponemos ahora se nos va a fundir la flor de sal y luego no va a quedar bien porque no se va a notar. Si se la ponemos cuando estén congelados no se va a pegar la flor de sal, con lo cual no va a estar presente. Así que la mejor forma de hacerlo es en medio de la congelación. Cuando esté congelándose aún estará, se podrá pegar, ponemos un poquito pero no se fundirá. Esto se va al congelador todo el tiempo que sea necesario, yo recomiendo mejor de un día para otro. Pero al ser tan pequeñitos, con 5 horitas o así, yo creo que es más que suficiente. Nos lo llevamos y luego os enseño el resultado. Espero que no pique mucho. Y después de unas cuantas horas aquí tenemos ya acabado el polo de chocolate. Voy a abrir uno para que veáis cómo queda. Aparte de esto, veis que es que se desmoldan muy fáciles. Simplemente presionamos de debajo, veremos que empieza a salir y ahora presionamos desde el lado de la madera, del palo. Y si todo ha salido bien, efectivamente, aquí tendríamos lo que es la fresa congelada. Y mirad el brillo que tiene todo el polo por el tratamiento que le hemos hecho antes. Es una receta muy fácil que podéis hacer en un momento y que podéis repetir las veces que queráis en verano. Yo creo que se va a convertir en un exitazo. Ahora simplemente laváis otra vez el molde y esto lo volvéis a poner en el congelador, tapado o en un envase o donde queráis. De esta manera tendréis un montón de polos de forma, como os decía, muy rápida. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis qué tenéis que hacer. Lo primero, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Lo segundo, dejarme un comentario diciendo si vais a hacer uno de estos polos. A lo mejor vivís en Uruguay, no os hace falta. Pero si me estáis viendo y estáis en España, yo creo que este verano van a caer. Y lo tercero y más importante, darle like si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente.